Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers y una noticia bastante triste para mi, sobre todo como fanático de los Transformers que ocurrió ayer y bueno, porque como sabemos falleció inesperadamente a los 49 años de edad de Rick J. Wyatt quien fue, como sabemos, el director de arte principal y el diseñador de los personajes de Transformers Animated que como sabemos estrenó hace ya más de 10 años y bueno, así que que en paz descanse hasta que todos seamos uno como dice acá Unicron.com y bueno, como siempre decía Optimus Prime en alguna serie de Transformers así que que en paz descanse de Rick J. Wyatt y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao